Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Como escarpintero le digo Vence pilla Melo Vence ruchamelo Apuntillamelo Amartillamelo Ay ven clavamelo Que se palomelo Ay ven clavamelo Que se palomelo Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Mi vida hacía sabrosa Me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones Todo lo que yo quiero lo tengo Como es peluquero le digo Ven despuntamelo Ay encrespamelo Ay tinturamelo Ay recortamelo Ven afeitamelo El cabello Melo